El responsable del área de transportes, Paul Amaro, se pronunció sobre la campaña de revisión técnica que se viene realizando por la Municipalidad Distrital de Chicama, e informó sobre las empresas y horarios que se estarán atendiendo en estos días. Así es, correctamente, ya hemos armado el día de ayer una reunión con los presidentes de las asociaciones de mototransistas de Chiclín, Chicama y Sausal. Se ha armado ya el cronograma con la salvedad de que tienen, como decíamos, regularizar su documentación. El día de mañana estamos iniciando ya con Racing Motos, una de las asociaciones de Chiclín. El día de mañana y el día 10, 9 y 10, en este caso con Racing Motos, estamos iniciando. Y la siguiente semana, en este caso lunes y martes, nos iríamos a Sausal con la asociación de Shalom y así, bueno, estar cumpliendo con el cronograma, ¿no? En este caso que hemos armado juntamente con los presidentes. Por ejemplo, ya Racing ha traído su documentación todo correctamente, lo ha ingresado por mesa de partes y así también las demás asociaciones van a ir ingresándolo en sus fechas previas, fechas respectivas de su cronograma. También recalcó que las revisiones técnicas se realizarán en el Coliseo Municipal de Chicama. Y en el centro poblado de Sausal, las asociaciones tendrán que asistir a la piscina municipal. Estaríamos en este caso realizándolo en el Coliseo Municipal, que aquí tenemos, en este caso, Víctor Abuela de la Torra. Justamente en programación, bueno, por ejemplo, para lo que es en este caso Cristo Rey, que es de Chicama, por ejemplo, están los días 21, 22 y 23 de febrero, en este caso. Para lo que es Chiclín, es una asociación que se ha sumado, bueno, ha regularizado nuevamente sus papeles para poder ser parte nuevamente. Que es, bueno, obviamente dicho de Chiclín, es el 24 de febrero. Lo que es, por ejemplo, Mi Buen Jesús, que es de Sausal, estaría para el 17 y 20 de febrero. También iríamos para allá a la piscina, en este caso municipal. Y estaríamos cerrando con Dios es mi guía. Bueno, Chicama Express, disculpen, Chicama Express sería el 27 de febrero. Y estaríamos cerrando el 28 de febrero con Dios es mi guía y Sol de Sausal, que tenían en Sausal. Finalmente, invocó a todos los mototaxistas a cumplir con su revisión técnica de sus vehículos, para posteriormente no tener problemas para sus respectivas labores y o operativos que se puedan aplicar en el distrito. En este caso, hay programado para cada asociación una fecha específica. En la medida de lo posible, tienen que sí o sí llegar en esas fechas para que pueda surgir el orden, en este caso. Ya saben, pues, con todas las medidas del caso, nada de lunas polarizadas, nada de equipos parlantes, ningún sticker en sus motos para poder pasar la revisión y todo correctamente en cuanto al funcionamiento de su movilidad, es unidad en este caso, y poder cumplir, ¿no? Porque ninguna, justamente, ya que se les ha dado las facilidades, por ejemplo, con el acuerdo de consejo de que en este año, solamente en 2023, valga la aclaración, la tarjeta de circulación va a ser gratuita, exoneración, y solamente pagarían en lo que es el CertiCAF, que es de 5 soles, entonces, justamente por eso también se les está, pues, demandando que puedan traer todo en orden, no se va a utilizar, por ejemplo, quizá como en anteriores años, el tema de compromiso, de que me comprometo a... no, en este caso, tienen que traerlo el día de su inspección correctamente ya la unidad. Muy bien. ¡Gracias!